Mi sala son todo, pero el goti la ganó Ya la pita la panchó, mendo, mendo Mi sala son todo, pero el goti la ganó Ya la pita la panchó, mendo, mendo Como quieres tú, que te quiera cariñito Si eres amor, no me dan un poquito Cuando yo te miro, te hacen la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Uno, 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 súbelo Vengo con un flow, guaputa Vengo con un flow, guaputa Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale Flow, guaputa Esto es pa' las motoristas que se van en cuadrilla Desde Carolina hasta la puntilla Mucha guapería con babilla Esto es Puerto Rocuñeta Desde las Antillas Los maleantes que huelden los cañones Porque hoy se baila con cojones Uruguay Rome, cocinando reggaetones Con aceite de feira y capurrias en piñones Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear Mami, ¿qué tú quieres? ¡Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué en cuatro la pardio, yo! ¡Por qué! En cuatro la pardio, yo... Mami, dime a ver, cómo tú te mueves, hay que darte un 10, esto es pa' que goces, pa' que cambie poses, la prendía en fuego, llama el 911. Quiero que me roces, humor en las voces, que te pones sata, después de las 12, tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes 13, en el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fumo a cince, se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30,000, un día 16, bla bla bla. Yo aprendí, a ser feliz, y aún estando amor y mundo sonreí, también aprendí, a vivir sin ti, cuando te necesité y no estabas aquí. No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer